Bueno, por fin hemos salido a navegar. Salimos ayer de Corfu después de arreglar los problemas de última hora que siempre surgen en un velero. Y hemos llegado a la isla de Paxos, que está al sur de Corfu. Este es el canal de entrada para los veleros. Entre la isla que veis enfrente, una mini isla, y la isla de Paxos, y sirve de resguardo para los veleros que veis al fondo, y el pueblo de Gallos. Estoy paseando ahora por una calle que está junto al mar, donde los barcos descansan. Y es muy interesante, pues tenemos las cazas a un lado, y la sección de calle que se forma, junto con las casas y los veleros al otro, es realmente curiosa, pues son como terrazas abiertas a la calle, todo el mundo viviendo en la bañera, que se llama la parte donde la gente descansa en los barcos. y este es el día a día de la isla de Paxos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!